En el día que perdiste mi amor Porque tú ya perdiste lo mejor En el día que perdiste mi amor ¡Hey! Vete, vaya ese coro Ya no te quiero más ¡Oiga! Pruébame la misma medicina Que tú me hiciste probar Vete, vaya, ya no te quiero más Yo te quise, yo te tuve, te no tuve Pero no te lo vi y nunca nada te pedí Vete, vaya, ya no te quiero más En cambio de estado, la muñeca nada les falta Por eso ya no quiero regresar Vete, vaya, ya no te quiero más Si no te quería, me saliste bandida Y me quedaste de ir Vete, vaya, ya no te quiero La tuya es puro peleador Vete, vaya, vaya, ya no te quiero más Vete, vaya, vaya, ya no te quiero más Por arriba se le brinda Y a la de la limusina Tu boca además se le brinda Vete, vaya, ya no te quiero más Te atro, no estoy en pura, te atro Y será mi ensañada Vete, vaya, ya no te quiero más Ya no te quiero más Que me vuelves llorando Aunque no vuelvas a mi izquierdo Que me vuelvas a ti Vete, vaya, ya no te quiero más Yo no sé Pero hoy y esta noche Una más buena me encontraré Vete, vaya, ya no te quiero más Ay, por favor Vete, tócale pa' que se vaya bien lejos Pa' que se vaya pa' Alaska Que se fríe Pa' la manisa Tengo que salir a bailar Esta debía aquí Vete Tengo que salir a bailar Y que viva la sencebrada Y que viva la sencebrada Y que viva la sencebrada Y vamos a copiarlo Vamos a copiarlo Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué me hiciste esto? Vamos a copiarlo Vamos a copiarlo Vamos a copiarlo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Raúl! ¡Quién es que se vaya a poder trabajar! Sufre y llorar Sufre y llorar Ya no te quiero más Ya no te quiero más Ya no te quiero más Sufre y llorar Sufre y llorar Sufre y llorar Ya no te quiero más Sufre y llorar Sufre y llorar Ya no te quiero más Sufre y llorar Ya no te quiero más Sufre y llorar Ya no te quiero más Sufre y llorar Sufre y llorar Sufre y llorar Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!